¿Sí? Sí, sí. Mira, qué rico todo, oye. Todo esto está preparado, ¿eh? Me encanta, qué limpio, qué bien cortado, qué bien preparado, porque es tan importante la estética también, ¿verdad? En la cocina. Somos muy cuidadosos en eso. Pues la verdad es que sí, que cocina además. Sí, es muy bonita. Preciosa. ¿Te parece que empecemos con el de garbanzos? Me parece muy bien. Vamos a ver, porque yo creo que el agua ya está caliente. Sí. ¿Qué echamos primero? Bueno, poca agua, me has puesto, me parece muy bien. Sí, sí, he puesto poca porque sabía que era para las verduras. Yo pongo, verás, cebolla, pues prácticamente toda la que tienes pica. Bien, ¿te voy echando yo? Sí, sí, me encanta. Mira, te voy a quitar dos ajos que luego los vamos a machacar. O sea, la que le tengo picada, esta cantidad. Exactamente, esa cantidad. Bien, ¿la hojita de laurel como un tenue recuerdo de laurel o no? Sí, por favor, me encanta. ¿Una o media? No, yo a laurel le pongo las tres. Qué bien. Sí, sí, yo soy muy laurelera. Mira, el puerro, este no me gusta tanto porque está muy verde y soy muy amiga de las cositas así como muy blanquitas. Pues sabes qué ocurre. Lo que me encanta es que lo tienes picado de maravilla porque me gusta muy chiquitito. Yo es que aprovecho lo verde del puerro para otras cosas, a lo mejor para este tipo de potaje, ¿no? Bueno, también es según te gustos y también según las puerros que tengas. Si no tienes más que uno, pues tienes que aprovecharlo todo. Porque esto consiste en que tú quieres aprovechar restitos que te han quedado, ¿verdad? Pues por ejemplo, pues medio de aquí, nabo no tanto. Me gusta mucho para la carne. Eso es muy importante y me gusta mucho que emade esta nota. Hay que aprovechar cosas que nos han sobrado el día anterior. Pues sí, a lo mejor un día no tienes puerro, pero sin embargo no tienes zanahoria, pero a lo mejor tienes unas poquitas de espinacas y un poquito de nabo. Claro. Es un poco también porque a veces tienes un cuarto de kilo de garbanzos que es poco para todos. Y sin embargo para un potaje mezclado con cosas, pues lo puedes también sacar de patria. La zanahoria, por supuesto. La zanahoria es importantísima. Porque además tiene muchas vitaminas y es buenísimo. ¿Quieres el redondeles o cuadrados? No, no, me gustan más. Soy muy maniática para los chiquititos. ¿Cómo maniática? Parece mentira que a una mujer tan grande como yo le guste todo muy chiquitito. Ya sea por eso. Bueno, es que pienso que la cocina, la estética, ¿verdad? Es tan importante. Y el arte existe para todo, en la cocina y fuera de la cocina, claro. Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. A ver si hablando tanto nos distraemos. ¿En el majado qué vas a echar? Bueno, ajos, perejil. Ay, por cierto, perejil. No veo perejil. Pero raro que no tengas perejil. Sí que tengo perejil. Ah, ya decía yo. ¿Qué cantidad quieres? Pues mira, más o menos, tampoco una cosa exagerada. Vamos a poner una cosita así. Estaba ya lavado, ¿eh? Que te parece muy bien, estupendo. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Pues yo, por ejemplo, te traigo un tachino saladillo. Mira, están riquísimos los potajes con esa grasa. Sí. Pero hoy lo vamos a hacer sin grasa. Un potajito para niños, ardianos, pobres, gorditos, sanos y enfermos y para todos. Como tú quieras. La única grasa que le pongo, Elena, es una cucharadita de aceite siempre de girasol. Ah, te iba a ofrecer oliva o girasol. Pues mira, menos mal que tengo girasol también. Pues mira, tengo la costumbre, no tengo nada en contra del aceite de oliva, pero tengo la costumbre desde hace mucho tiempo de guisar con girasol y ya me acostumbro a ir a guisar. Estupendamente, pero tú lo vas a echar porque la mano de la cocinera... ¿Tú crees? Sí, sí. Bueno, pues es un chorrito muy pequeño, ¿no? La cantidad que tú eches. Nada, muy poquito. ¿Y ti más, no? No, yo no le pondría más. Bueno. ¿A ti te gusta más? A mí me gusta un poco más. Bueno, un poquito de sal, muy poquito. Luego, si acaso se le añade más al final. Pero un poquito que me gusta. A veces le pongo unos cubitos, ¿eh? Ojo. Ah, eso no tenemos costumbre, pero si tú quieres otro día te traigo unos cubitos. No, lo dejamos también. ¿Tones al mismo tiempo algunas bolitas de pimienta negra o eso prefieres ya con... Bueno, yo soy muy, muy... Soy de especies. Sí. Pero algunas no las uso nunca. Y otras pues soy de una fidelidad, vamos, diamante, vamos. Como por ejemplo, pues mira, el azafrán. El azafrán es amor de mi vida. Lástima que sea tan caro, hija mía. Es carísimo. Y esta caja, uf, lo que puede costar esta caja. Entonces, pimienta negra, ¿quieres? Pimienta, pues no. Ni clavo tampoco, ni comino, que también los uso, pero en este guiso no. No, en este guiso no me ha... En este guiso nada más que después ponemos un poquito de azafrán. Más tarde, cuando lo bajamos con el ajo... Con el ajo y el perejil. Con el ajo y el perejil. Echamos un poquito de azafrán. Entonces lo tapamos ya y esperamos los 20 minutos de las verduras porque tú quieres hacer un proceso de pasado, ¿no? Bueno, es que yo, una vez que está blandito todo, lo paso con la batidora de mano y yo lo convierto en líquido, lo convierto en crema. Muy bien. Pues entonces, esta primera crema vamos a esperar como 20 minutos. Estupendo. ¿Qué es lo que haces, Emma? Pues mira, voy a cortar los ajos para machacar con el perejil. Sí. Para que nos... Dame un poquito de sal para que nos salte. ¿Tú qué haces? Bueno, yo me dispongo a pasar todas estas verduras que ya hemos cocido porque como tú me has dicho que las quieres muy pasada. Ah, estupendo. Oye, me encanta que me des sal gorda o sal marina porque es mucho más nutritiva y mejor. Sí, sí, yo me lo pongo. Para que tenga de verdad todo el sodio. Ay, hija mía, también me voy a machacar con un poquito de azafrán. Qué porra, estamos en televisión. El amor de tu vida. Voy a... Sí, porque lo sabías que era el amor de mi vida el azafrán. El amor de tu vida es una cosa. Bueno, pues como estamos en televisión voy a poner bastante. Tú gaste. Bastante, hija mía, porque me gusta de morir. Y esto, desgraciadamente, puedo poner muy poco normalmente. Bueno, pues ya estamos. Yo lo que no machaco nunca son las hojas de laurel, ¿eh? Quiero decir, lo que no... Bueno, yo las tiro. Claro, no, por cierto, claro, por supuesto, cierto. No, porque si no dan demasiado salto. Bueno, como me salta, Dios mío, de mi vida. Bueno, he puesto dos ajos gordos, grandes. Como si fueran más pequeños, pues pondríamos cuatro. Y perejil, bueno, la cantidad que pusimos antes... Mira, a mí el ajo me gusta muchísimo, el perejil me encanta. Oye, Elena, ¿no te importa alcanzarme aquel mortero? Mortero, sí, es que a mí me gustan más los de madera. Perdona, ahora te me salta así. Pues entonces... Soy muy castellana, ¿qué quieres que te diga? Una cuchara para que lo pases. Ah, tienes ya con el marido del mortero. No, ¿sabes qué pasa? Que es que me salta mucho en el... Este, sí, maravilla, la madera. Mortero es como para hacer morteruelo, ¿eh? Sí. Es precioso, bueno, es que me encanta esta cocina. No hago más que decirlo. La llevaría a mi casa ahora mismo, pero contigo, además. ¿Cómo lo voy a decir? Uy, entonces tendría que estar pisando toda la vida para tu familia. No, hija mía, mis amigas, en mi casa lo quiso yo para ellas. Oye, yo voy a poner ya agua fría para que podamos poner los garbanzos. Sí, sí, claro. ¿Te parece bien? Yo a veces pongo incluso hasta hielo, si veo que está muy caliente. Bueno... Lo hemos hecho un poquito de agua. ¿Sabes lo que pasa? Que voy a dejar ahí todo el pasadito de las verduras. En cambio, pongo agua fría. Hacemos el cocimiento de los garbanzos. Y, bueno, y echamos esto. Pero como ya están con el agua fría, se enfrían poniendo. Sí, sí, es lo que hago yo. Bueno, pues mira. Venga. Tona, también añades esto ya. ¿Eh? ¿No te importa? No, 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 pongo tú ahí si quieres. No, no, lo que digo que le añadas ya esto a la... Sí, sí. Podría estar. Porque no vamos a hacer toda esta cantidad de garbanzos, ¿no? Bueno, va a estar riquísimo. Yo creo que sí. Y además no engorda. Bueno, entonces, lo primero, dime una cosa, Emma. Lo echamos a puñados para calcular... Bueno, yo pienso que esto es mucho garbanzo. A mí me gusta siempre todo muy caldosito. Tengo a lo mejor un defecto, las lentejas, todo. Generalmente, el potaje, todo en mi caso somos más de caldo. Entonces, bueno, esto lo echamos aquí ya, el perejil con todas las cosas. Muy bien. Y tú cálculame la cantidad de garbanzos que quieras. Bueno, pues yo creo que para esta olla, quizá con la mitad y un poquito más. ¿Qué te parece, Elena? Además, quizá incluso sea demasiado... La mitad justa, pues la mitad justa. Creo que hemos puesto poca agua. Vamos a ponerle un poquitito más. Vale, como quieras. No, no, que va. Si me encanta, me da salto, te ayuda. Lo que pasa es que si queda demasiado caldoso, tú le añades a tu gusto patatas o arroz. No sé cuál es tu gusto. Bueno, a veces, pues sí, a veces le añado según los que seamos, a lo mejor también porque viene gente. Pues una patatita, eso sí, muy chiquitina, muy chiquitina, ya picada en crudo, muy chiquitita. Sí. Pues le añado, le añado un puñado de arroz. Mira, llevo uno, dos, quizá... Por puñados me matas, por puñados me matas. Sí, sí, pues mira. Mira, ponme así como si fuera la mitad, ¿sabes? Eso es. Y tú, mientras tanto, quieres ir vertiendo todo el puñetito. Bueno, esto ya sí, porque esto ya está en realidad. Claro. Ay, qué rico. Uy, madre mía, cómo has salpido. Ah, sí. Bueno, vamos a ver. Ay, bueno, si me faltan las espinacas para partirte las, Dios mío. Bueno, pero esas las puedes partir cuando quieras, porque tenemos mucho tiempo. Bueno, pero te las voy preparando. No, no le pongo mucho, porque generalmente es... ¿No? No, yo mucha no. Es como una... Como espolvorear un poquito el potaje. No hacer un potaje de espinacas, que ya todo el mundo lo sabe. El clásico potaje de garbata con espinacas, que si lo ponen con... El potaje de Semana Santa. Tú estás introduciendo muchísimas, sí, es de Semana Santa. Estás introduciendo muchísimas variantes en esto, ¿eh? Ay, no me digas que soy novedosa, que me encanta. No, novedosa no te voy a decir. Pero variantes sí, porque yo, por ejemplo, no se me hubiera ocurrido, después de molestarme, en partir tan, tanto, tanto la zanahoria, el nabo y el puerro, volverlo a pasar. Pero mira, es buena idea. Porque queda como una especie de... Bueno, la verdad, Elena, es que yo he abusado de ti. Porque estaba tan bonito todo tan chiquitito cortado, que debíamos de haberlo dejado en esta ocasión sin pasar. Porque a lo mejor si tus niñas no lo quieren comer, lo vamos a estropear. Bueno, también para el ama de casa, que va muy deprisa, pues le viene bien, porque lo parte así un poquito, ya sabes, es corriente. Porque sabe que luego cuando esté blandito lo va a pasar. ¿Te parece que esperemos ahora como... Ay, no sé si he echado de verdad... Sí, 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 la cantidad de garbanzos que tú querías. No, 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 es más, que se va a quedar muy expreso. Entonces ya lo tapamos y esperamos como una hora y media. ¿Te parece bien? Eso sí que de verdad yo no lo sé. Generalmente tengo que trabajar... Es que depende mucho de los garbanzos, como es natural. Bueno, esos son muy bonitos, además han estado en remojo mucho tiempo. Sí, los he pedido muy bien. Y están preciosos. Son de muy buena clase. Pues, hija mía, eso te lo dejo... Hora y media. Y en casa... Si salen duros... No me eches que te voy a culpar. No, no quieres echarte la culpa de nada. Es el egoísmo. Esperemos hora y media, Emma. Bueno, Elena, ¿tú qué crees? ¿Qué hacemos? Pues yo creo que probarlo, a ver si están ya cogidos. ¿Te parece? Pues mire, hija mía, soy muy egoísta y te lo dejo esa responsabilidad para ti. Uy, esto no es responsabilidad de ninguna. Bueno, no me los pincharás. Ah, con cuchara de madera, espera. Naturalmente ya quemarse, como Dios manda. Emma, como mantequilla. Como mantequilla. No será como margarina, ¿no? No, como mantequilla. Bueno, pues ya está. Ya los tenemos hechos. Vamos a coger esto. Somos más limpias que nadie. A mí me gusta recoger todo. ¿Vas a recoger? Que vienes para aquí. Me espanto. Uy, lo que se nos había olvidado. ¿El qué? Las espinacas. Ay, sí. Pero estamos a tiempo. Ah, bueno, bueno, sí, lo espolvoreas. Espolvoreo espinaquitas de esas que tú has cortado tan finamente. Y como solo necesitan lo que se llama un hervor de dos minutos y medio. Ay, Elena, por Dios, esto. Y destapado. ¿Tú crees que vas a ver algo? ¿Cómo que vas a ver algo? Se has echado como dos mil pesetas de azafrán. Pero ¿por qué no le echamos un poquito de tocino, un poquito de chorizo y un poquito de morcilla? Pero ¿cómo voy a echar esto si tú lo has echado? Un poquito, un poquito, un poquito, uno, pero un poquito. Casi grasa. Mira, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué? Que mañana te invito a comer un cocido como Dios manda. A la madrileña. ¿De verdad? A la madrileña. Con morcilla, chorizo, bancita, oreja de cerdo, rabillo de cerdo. Naturalmente, pollo. Gallina. Gallina, naturalmente. Y las pelotas. Bueno, pelotas o bolitas. ¿Cómo se llama? A la antigua. A la antigua, con pan.